Hola Gizolóricos, soy David García y hoy os traigo el canal de la review del Ulefoon Jiminy, un terminal de 5,5 pulgadas en el que destaca su doble sensor trasero. Empezamos hablando de su diseño, de construcción robusta gracias a su cuerpo unibody realizado en metal. Los cantos están perfilados y no resultan incómodos, sino todo lo contrario, ayudan a un mejor agarre del teléfono. Sus dimensiones son de 154,5 x 76,8 x un grosor de 9,1 mm y un peso de 185 gramos. El phablet está disponible en 3 acabados, negro, gris y dorado. En el frontal tenemos la gran pantalla de 5,5 pulgadas con una protección gray glass de tercera generación. En el margen superior tenemos la cámara frontal de 5 megapíxeles sin flash, sensores de proximidad e iluminación y el auricular. Lamentablemente, no incluye un LED de notificaciones. En el margen inferior, el botón Home, que esconde el sensor de huellas con reconocimiento de 5 perfiles diferentes y lectura en 360 grados. Eso sí, no incluye botones capacitivos, sino que estos están implementados en la propia pantalla. La colocación de botones y conexiones varía con respecto a lo habitual. En el lado derecho tenemos la bandeja para tarjetas Dual SIM 4G o SIM más microSD. Y este botón que inicia la cámara así como la toma de fotografías y vídeos. Aunque si lo dejamos presionado varios segundos, inicia una grabación de sonido. El lateral izquierdo nos ofrece el control de volumen y el botón de encendido y desbloqueo del teléfono. En el margen inferior, la salida de sonido a través del altavoz incorporado, el conector microUSB con conocida OTG y el micrófono. Por tanto, en el superior solo tenemos la conexión mini-jack de 3,5 mm y estas bandas plásticas para la correcta recepción de la señal 4G. La cámara trasera es la verdadera protagonista, con una cámara dual, un sensor de 13 MP y otro de 5 MP para nuestras fotografías repletas de creatividad por su desenfoque selectivo. También tenemos una batería con una capacidad de 3.250 mAh con carga rápida de MediaTek. Un iPhone Jiminy cuenta con un panel con tecnología LTPS similar al IPS. Una diagonal de 5,5 pulgadas y resolución Full HD. La densidad de pixel es de 401 puntos por pulgada, mostrando unas imágenes nítidas y con un buen nivel de brillo. La respuesta táctil de la pantalla es satisfactoria y cuenta con 5 puntos multi-touch. La protección del panel viene del laminado con ningún reglas de tercera generación y con terminación 2,5D. El software de MediaTek, MiraVision, permite ajustar valores para adaptar el panel a nuestros contenidos. Y en esta pantalla disfrutaremos de todas nuestras fotografías y vídeos realizados con la Dual Camera del Ulefoon Jiminy. La cámara principal está compuesta por un sensor principal de 13 MP con apertura de 2 puntos y un secundario de 5 MP. Los dos sensores permiten jugar con la profundidad de campo, dando un resultado de enfoque en el objeto más cercano y el fondo difuminado. Aunque seguimos teniendo un modo de captura de fotografía, empleando únicamente el sensor de 13 MP. Aunque la apertura es de 2 puntos, también incluye un Dual Flash LED para aportar más luz en entornos oscuros. La cámara frontal es de 5 MP, que interpolados llegan a 8 MP. Y como era de esperar, no faltan las capturas HDR, panorama, filtros artísticos, ajustes manuales, entre otras funciones habituales de estos teléfonos. Este phablet está equipado con un SoC MediaTek MT6737T compuesto por 4 núcleos ARM Cortex A53 con una frecuencia máxima de 1,5 GHz y GPU ARM Mali T720. Siguiendo con las especificaciones, tenemos 3 GB de memoria RAM y un almacenamiento ROM de 32 GB ampliable mediante tarjeta microSD de hasta 256 GB. El chipset de MediaTek ofrece un rendimiento más que suficiente para la mayoría de apps, navegación web y reproducción streaming como YouTube o Netflix. Como es obvio, presenta unas claras limitaciones con juegos muy potentes, que se traducen en bajadas de FPS. Por tanto, ULIFON GIMINI es un terminal ideal para aquellos que no quieren gastar más por prestaciones que no van a utilizar. Conectividad con redes 4G en una configuración Dual SIM de Micro SIM más Nano SIM o Micro SIM más Micro SD. La conexión con redes sin alámicas Wi-Fi está la última, con soporte para Dual Band y así aprovechar la señal de 5 GHz. De esta manera, reproducimos nuestros contenidos streaming de una manera más estable. Vinculación con dispositivos a través de la conexión inalámbrica Bluetooth 4.0 y conector micro USB con soporte OTG para dispositivos de almacenamiento y periféricos como un ratón. La batería integrada de ULIFON GIMINI proviene del fabricante japonés Sony, con una capacidad de 3.250 mAh y con carga rápida del chipset de MediaTek. La autonomía ronda unas 5 horas de pantalla, suficiente para la jornada. Cuando exigimos más al teléfono con videojuegos, el drenaje de la batería se hace notar, aunque también cuenta con algunos modos de ahorro de batería. En definitiva, ULIFON GIMINI es un terminal ajustado a la gama a la que pertenece y a su precio de venta. Lo mejor de este phablet es su cámara Dual, que permite derrochar nuestra creatividad con un dispositivo muy asequible. Hasta aquí el análisis de phable ULIFON GIMINI. Puedes hacerte con él a través de los enlaces que encontrarás aquí abajo en la caja de descripción, junto con el análisis completo en nuestra página web. Si os ha gustado, pulga arriba y suscribíos para recibir todas las novedades de este canal. Un saludo y hasta el próximo video.